El comienzo y el final es abstracto Esto ha sido confirmado por la tienda en línea de amazon que ha catalogado las versiones blu ray y dvd de la película telas naruto temubi esta semana en la cual podrás comprar en formato físico a partir del 22 de julio del 2015 en japon bueno podrán comprar en japón el 22 de julio la película no lo cual aquí estará en méxico subtitulada o aquí estará como en una semana o antes así que hay que esperarse tres meses o cuatro por ahí Así que bueno esto ha sido todo y otra cosa que si tú la quieres ver ya así grabada en cine te dejaré el link del vídeo y bueno esto ha sido todo espero que te haya gustado no olvides darle like y suscribirte si no lo estás hasta la próxima No, 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 no No, 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 no No, 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 no The last naruto the movie